Si eres fan de los cómics o de las películas de superhéroes y escuchas la palabra Agamotto, lo primero que se te viene a la cabeza es el ojo de Agamotto y a Doctor Strange el hechicero supremo. Sin embargo, existe otro objeto mágico tan poderoso como el ojo de Agamotto. El orbe de Agamotto es una reliquia flotante que se utiliza para monitorear el escudo místico lanzado por los tres santuarios para proteger la tierra de las amenazas del universo. Doctor Strange ha logrado abrir portales dimensionales mediante el orbe, portales que le han permitido viajar hasta la dimensión de Agamotto y a través del multiverso. Sin embargo el orbe de Agamotto también es nuestro canal, donde nos inspiramos para tener un multiverso de contenido, hablamos de cómics y sus películas, videojuegos donde hacemos streams y charlamos de todo un poco, también hablamos de lucha libre con reseñas y análisis. Suscríbete al orbe de Agamotto y mira todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales para estar en contacto.